Los propietarios de los establecimientos ubicados en el centro comercial La 14 fueron los que sufrieron en mayores proporciones los desmanes que se registraron durante el paro cívico en el distrito de Buenaventura. Hoy, sin contar con la mayor ayuda de las autoridades distritales, buscan poder levantarse de esta crisis. 4, 5 y 6 del próximo mes vamos a realizar una actividad que le hemos llamado Turatón, la cual es para que tanto las grandes empresas de Buenaventura nos apoyen y la ciudadanía en general para los comerciantes que hemos sido afectados. Localizar locales, sí, pues hay muchos compañeros que quedaron sin pérdida total, también como apoyarlos también a ellos. Con esta actividad, los comerciantes esperan poder recaudar el mayor efectivo posible para poder ayudarse y volver a comenzar. Más que todo es como un apoyo de dinero, lo que quieran aportar, nos serviría mucho porque pueden pasar a conocer las instalaciones, los daños fueron bastante grandes y la idea es que nos concentricemos y nos ayuden como tal la ciudadanía de Buenaventura. Los puntos de concentración se han distribuido en diferentes lugares del distrito de Buenaventura. En otros puntos, unos 10 puntos más o menos, los bomberos, la parte de acá del centro, casi en la parte de la vivienda, sí, en la parte también de la vivienda también, vamos a tener unos puntos de estrategia que lo vamos a estar anunciando más adelante en qué ciclo de la vivienda. Entonces, invitemos pues a la ciudadanía para que estén pendientes estos tres días y puedan pues ayudar a lo que se ha llamado esta duratón. Sí, pues invitamos de nuevo a toda la ciudadanía general de Buenaventura y a todos los gremios de comerciantes y empresas privadas como tal para que apoyen a esta causa.